Bueno, pues nos encontramos con los futbolistas locales del San Miguel. Estamos con el autor del segundo gol, Luter. Buenas noches. Buenas noches. Gol importantísimo el tuyo, ese balón parado, cabezazo en el segundo palo para dejar tres puntos. Importante en un partido muy igualado. Sí, la verdad que sí. Fue un partido muy disputado, del minuto uno prácticamente. Y nada, me llevó un balón lateral. Me vi prácticamente solo, la verdad. Un gol, muy bien. Sí, bueno. Además, jugando en una posición en donde este año está siendo muy utilizado por las bajas. Central, cuando normalmente eres un jugador delantero, un jugador de área. Pero bueno, yo creo que esa influencia que tienes como delantero es la que te hace ir al remate y encontrar esa posición como la que conseguiste. Sí, eso ya hablé con el míster al principio de temporada, que él me necesitaba que yo iba a jugar. Si tengo que jugar el banquillo, banquillo, lateral, central, delantero. Hablando bastante bien en la posición, la verdad, ya lo probamos el año pasado. Y bueno, ahora me va bien. Bueno, Luter, el partido, el Águilas empezó muy bien, os presionó muchísimo, os costó para salir. Pero, como digo yo, este San Miguel tiene una pegada bestial. Ella es la primera que habéis tenido, habéis enchufado. Y en la segunda parte, el Águilas sale muy bien, os vuelve a igualar. Y de nuevo, el balón parado, que decide un encuentro donde el equipo, quizás con balón, se sabe defender bien. Pero tiene mucha pegada y eso hace que siga sumando puntos. Sí, eso ya veníamos con baja, ya lo estábamos hablando toda la semana, que ellos no iban a apretar. Sabemos la calidad que tienen con Adrián en la banda, con los mediocentros que apretan muy bien. Nosotros, los primeros 15 minutos, dijimos que no nos íbamos a complicar. Que, obviamente, con la pegada de Ibra, de John, de Paul, de Ayose, cuando entró en la segunda parte. Sabíamos que uno íbamos a tener. Y nada, nos salió bien, nos aguantamos bien. Bueno, pues ahora, partidos a afrontar, semana con descanso, tranquilito. Prepara bien ese partido del domingo que viene a las 12, creo que 12 y media de la mañana, va a ser en el campo de la Barranquera, Bahía, Santiago, a intentar seguir esta gran línea que lleva el equipo. Sí, claro. Y nosotros sabemos a dónde vamos. Vamos a la Gomera, que es un campo súper difícil, el viaje, el barco y todo. Y sabemos, vamos a intentar sacar los tres puntitos y a ver qué pasa. Ah, Luter, muchísimas gracias. Y enhorabuena por ese gol. Gracias.